No hay que hacer muchas preguntas para pasarla bien Hoy no somos nada y somos toda la vez No hay que hacer muchas preguntas para pasarla bien Hoy tenemos claro lo que vamos a hacer A oscuras todo se siente de una forma diferente Paso de acompañado, azoteísima Hace el entorno la veía y se puso buenísima Pasamos de lunes a viernes, el fin de la cama se prende Mil noches contigo yo quiero así Quiere que amanezca en tu casa y que de mañana me vaya Que lindo cerrar la semana así No somos nada y somos toda la vez No hay que hacer muchas preguntas para pasarla bien Hoy tenemos claro lo que vamos a hacer A oscuras todo se siente de una forma diferente Mi mente te llama, tus ganas contestan Estoy deseándonos, mal acostumbrándonos Mi mente te llama, tus ganas contestan Estoy deseándonos, mal acostumbrándonos Hoy no somos nada y somos toda la vez No hay que hacer muchas preguntas para pasarla bien Hoy tenemos claro lo que vamos a hacer A oscuras todo se siente de una forma diferente One Art Nouvelle DJ One Art Nouvelle DJ Gracias por ver el video.